En París la celebración fue en grande. AFP una explosión de entusiasmo y de gritos se oyó este domingo en Francia, tras la victoria de los Bleus, 4-2, en la final del Mundial de Fútbol frente a Croacia. Info Francia, campeón de Rusia 2018 en pocos minutos, los campos elíseos de París se llenaron de gente para celebrar esta segunda Copa del Mundo de los Bleus. En 1998, fueron más de un millón de personas las que festejaron este triunfo en la avenida más bella del mundo. Desde la fanzone de la Torre Eiffel hasta los centros de las ciudades de Lyon, Lilo y Marsella, pasando por el Estadio de Burdeos y las plazas de los pueblos, millones de seguidores franceses saltaban de alegría y el alborozo estalló en todo el país, que aguantaba la respiración desde la mañana. Así es como reaccionaria en los franceses en París, Francia-France al ganar la Copa Mundial contra Croacia-Croacia. Es maravilloso, maravillo, decía emocionada Martín, de 58 años, que vino con su hija a este espacio donde había unas 90.000 personas que vieron la retransmisión del partido en un ambiente de euforia. Así se vio el gol del 2-1 momentáneo a favor de Francia en la Plaza Bellecure, en la ciudad de Lyon, la cuarta plaza más grande de Francia. pid.twitter.com.sbjp9ticket, Agustin Cedeño, arroba Agustin. Cedeno, 15 de julio de 2018 Las calles de la capital francesa estaban repletas de gente, incluso las campanas de de Notre Dame repicaron por la victoria. En el Carillon, uno de los bares que fue blanco de los atentados yihadistas de noviembre de 2015, las cervezas volaban por los aires y los clientes saltaban de alegría. Sir campeones del mundo aquí, es simbólico, tres años después de los ataques, explicó Benoit Bardet, un joven consultor en informática, no especialmente fan de fútbol. Venir aquí con mis amigos, era una forma de recordarlo y de demostrar que París nunca muere. En Bondi, en las afueras de París, el cuarto gol, marcado por Kylian Mbappé, originario de la ciudad, se festejó con especial entusiasmo. Coupe Dumont, la joye a Bondi a un momento. Kylian Mbappé, marquéle 4e et dernier badpick.twitter.com barra 1 ULS 08 ZZW, BFMTV, arroba BFMTV, 15 de julio de 2018, y Kylian, lanzó, Kylian, marcó, Kylian, Balón de Oro, Bondi campeona, la Copa del Mundo es para Francia. Gritaban los jóvenes, mientras cantaban, I will survive, el tema que se convirtió en el himno de la victoria de los franceses en 1998. Fuente, la prensa.